Y controlando, porque éramos cuatro de la bileta en la escapada y nada, todo el peso, nosotros tirando casi todo el rato a controlar y al final, lo típico, no puedes controlarlo todo y se van y en el sprint muy difícil ganar a los élites, pero bueno, creo que ha hecho tercero compañero Miralles, entonces, está bien, divertido. ¿Paste tú? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Yo me lo he pasado pipa. Además, estos flacos, son unos flacos y no dejan a un gordito subiendo y yo estoy súper contento. Encima alguna puesta, los he llevado ahí un poco tensos, así que yo no puedo pedir más ya. Se me marcha a Pandorra. Se me marcha a Pandorra. Hacen entreno a altura. Ha ido bien, ha ido bien. ¿Os divertís de ir? Sí, siempre. Al final no hacía ni calor, yo no tenía ni calor. Era lo de menos. Sí. Yo veía, Javi, que siempre me anunció cuando la primera vuelta... Teníamos reservando, teníamos ahí... Pero luego, ya lo veo de los primeros. Cuando hay que estar, estamos. Oye, dicen que no es tan dura la prueba, ¿no? Sí, quien lo diga que se meta, a ver qué le parece. Desde dentro a lo mejor lo piensa diferente. Oye, ¿qué es más jodido? ¿El calor, la bajada o la subida que hay por aquí? No hombre, el calor influye mucho. El calor es la otra, ¿no? Y luego la subida, como te suban, depende, cada subida va pesando, va pesando. Luego no descansas, porque aunque parezca que aquí arriba descansas, no descansas tampoco. Claro, claro. Y vuelves pidiendo también sin descansar, tiras para abajo, es muy rápido, vuelves a subir, vuelves otra vez con las pulsaciones arriba y... Claro. ¿Por qué luego el calor de la respiración no impide? No, lo que pasa es que si haces un cambio de ritmo muy fuerte, te cuesta mucho recuperar. Por el calor y por... porque en todo el rato... porque aquí parece que es lo más duro, pero por allí detrás también es... sigue tirando hacia arriba, claro. Al final cada vez recuperas menos y si vas a dos salidas, después ya no puedes mantener el ritmo. Pero bueno, divertido. No, que no lo hemos pasado muy bien. Al final hemos rozado el largue... bueno, hemos tocado palo, ¿no? Se puede decir, no hemos ganado, pero subimos al podio y... Al menos, no sé qué posicionales, cuántos no tiran para su líder y luego fallan y no llegan, así que está claro. Y jugando en casa, se hace un poco uno más relajado, ¿no? Está bien. Hombre, relajado no lo sé, porque yo... 196 de media, de máxima, eso... Relajado no hemos ido, aunque vaya rueda. Oh, no lo he mirado. No se puede calcular, ¿no? 60, 60 más o menos. ¿Qué? Porque bajabais a tumba abierta, como se dice, ¿no? Claro. La máxima 65 por hora. ¿65? Sí, 560 de nivel acumulado. Joder, queda, ¿no? 39 y medio de media. Bueno, está bien. Una hora y cuarto de carrera. Está bien. ¿Objetivos cumplidos? Sí, se puede decir. Sí, hombre, nos hubiera gustado llegar a lo más alto, pero contentos. No ha pasado nada. Ha sido divertido. ¡Gel! Venga, gracias a los dos. Venga, a ti. Chao. ¡Gel! No, principe. Oye, Luis. ¿Qué acabó? Que acabó? Loco, ¿me dijiste? Loco, me daño. Muy bien, muy bien. Nos hemos divertido mucho. Aquí, todo el equipo trabajando para preparar el sprint, pero bueno, todos los jóvenes... Claro, claro. Trabajamos de equipo. Sí, sí. ¡Muy bien! Bueno, lo más duro es la subida, hacer cambios de ritmo ahí, porque cuando estás arriba nos parece que solo es esta subida, pero lo más duro es después de aquí, porque hay que hacer un cambio de ritmo aquí en el siguiente tramo y la apagas, la apagas, si has gastado mucho. Sí, 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 se ha hecho 39, 40, 39, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, sí, 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 con una buena organización, muy bien, se me han currado, gracias. Gracias. Gracias.